Hola mi fuerza de energía vital, hoy estamos en la clase número 7 de Reiki, espero que lo disfruten tanto como yo haciéndolo para ustedes con todo el amor de mi alma y acompañada por todos mis ángeles brindándole la energía que cada uno necesita en estos momentos. Bueno, espero que los que pasan por el canal y no están suscritos al canal que lo hagan, que activen la campanita a los que no lo han hecho y para así pueden seguir recibiendo cada uno mis videos cada vez que haya algún estreno de algún curso nuevo, como así también que me dejen una manito y un comentario, con eso nos ayuda mucho a los youtubers a seguir creciendo en el canal. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy chicos, vamos a ver que podemos explicar en esta clase de Reiki. Reiki es sinónimo de fuerza vital universal, recibir la canalización de la energía Reiki por medio de un maestro nos da la posibilidad de comenzar a transitar un camino hacia el equilibrio físico, mental, emocional. Este método de sanación natural es el legado del doctor Mikau Usui. Una vez recibida la sintonización a través de un maestro, se activa la energía y es para siempre. No hay forma de perderla, se obtiene la posibilidad de autotratarse, de ayudar a los demás y comprobar de inmediato sus beneficios. Los beneficios del Reiki, completamente los tratamientos médicos no los reemplaza, previene y elimina desórdenes físicos, regula y ayuda a desbloquear estados emocionales, fobias, miedos, pánico, liberando sentimientos negativos. No interfiere en ninguna creencia religiosa, no es religión, lo vuelvo a repetir. Se logran grandes beneficios en las mujeres embarazadas, los resultados son rápidos y saludables, contribuye a aminorar el sentido de impotencia frente a situaciones críticas. Ayuda a reducir el estrés, serenando la mente, alivia el dolor de cabeza, produce relajación, dándole al organismo una mayor energía. Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, los tratamientos de cáncer, de sida. Ayuda a los enfermos terminales, los profesionales que emplean las manos en sus tratamientos mejoran la calidad de prestación. Por ejemplo, reflexología, masoterapia, drenaje linfático. Yo soy profesora en manicuría y drenaje linfático y cronología también. Permite acrecentar en uno las bondades del amor, del perdón y de la compasión. Da lugar a recobrar la armonía, la confianza, la paz, la calma y la serenidad. Contribuye al crecimiento interior. Se utiliza en donde se necesita, además con animales y plantas. La primera prioridad de tu vida debe ser tu propia curación. Así dijo Robin Norwood. Las técnicas avanzadas de protección con Reiki tradicional. El Reiki ya les quiero decir que no posee un aspecto negativo, porque es energía de amor. La que mueve y sostiene al universo. Lo que significa que no es bipolar. Esta característica que posee de ser energía de un solo aspecto, amor, le permite incorporarse a todos los órdenes, mejorando siempre nuestra calidad de vida. Llevándolos en forma continua y concreta al equilibrio, podemos decir, de nuestro cuerpo, mente, emociones y espíritu. Esto le confiere la tranquilidad y seguridad de saber que nunca podremos hacer daño con ella. Ni a nosotros ni a otros, pues el amor que genera. Pero dentro de la práctica de Reiki, en algunas ocasiones nos vemos enfrentados a situaciones que se escapan de lo cotidiano. Como ser, por ejemplo, ruidos extraños, aparición de luces o chispitas de luz, donde estamos aplicando Reiki. Eso es verdad. Yo eso lo veo cada vez que hago Reiki. La percepción de seres o personas, donde estamos aplicando Reiki. Reiki, percepción de nuestro alrededor, olores desagradables, perfumes de flores, voces que no logramos comprender, sensaciones físicas de electricidad, piel erizada, sensaciones de frío, calor intensos, etc. Estas son algunas de las cosas que suceden al aplicar Reiki. No son ni buenas ni malas, son información que se manifiesta en forma sensorial para que las registremos y podemos descifrarlas. Pues algo siempre nos quiere decir. Al aplicar Reiki a las personas o lugares que están cargados de energía densa o pesada, esto significa que la energía del ambiente o de la persona que estamos tratando no está equilibrada. Y además de eso puede traer pegada alguna energía densa, externa. Nos enfrentamos a una situación en donde requerimos de un conocimiento más profundo y concreto de Reiki. Pues la diferencia de energía que se produce al aplicar Reiki a veces libera esa densidad que está en torno... ¿Entienden esto? Reiki a veces libera esa densidad que está en el entorno etérico del consultante o receptor de Reiki, produciendo reacciones como las antes mencionadas y para las cuales la gran mayoría de los Reikistas no está preparado debidamente. Por eso yo les explico, antes de ir a la práctica, todas estas clases para que ustedes puedan ir tomando el conocimiento necesario. Porque sin conocimiento no podemos hacer nada. Algunos creen que hacer magia es aprender a hacer rituales y no es así. Primero hay que tener el conocimiento para hacer después un buen ritual que dé resultado. Por eso muchos fracasan en los rituales, porque no saben qué hay detrás de todo eso y a qué se enfrentan. Pero continuemos con nuestro tema. Además de la energía densa, sino que se transmuta y se libera en forma concreta, queda en el ambiente y se va lentamente adueñando del lugar donde la liberamos, produciendo todo tipo de contratiempos o molestias en el entorno. En base a estos sucesos, muchos Reikistas abandonan la práctica por miedo, dejándose llevar por ignorancia, de desconocimiento de las leyes que rigen el mundo etérico, espiritual, y en ocasiones por no tener la contención y acompañamiento de su maestro de Reiki. ¿Qué machismo casos desconocen estos sucesos? Porque nunca se atrevieron a ver más allá de su interés material o por no poseer una entrega real a Reiki. O en algunos casos por no tener una formación tradicional y correcta del sistema. Espero que los comentarios me cuenten qué les sucede si alguna vez estuvieron en una casa con energías negativas, qué hicieron. Bueno, lo que ustedes hayan visto en medio de energía, si vieron alguna vez luces, aunque no estuvieran haciendo Reiki, solamente su energía en un lugar. El Reiki posee herramientas poderosas y concretas para lidiar con estas energías, pero están más allá de los tres símbolos del segundo nivel. Provienen de distintas líneas, como ser la tibetiana, la egipcia, la chamánica, la hindú y japonesa, ante otras. Los primeros maestros de Reiki conocían muy bien estas energías, por eso se transmitían Reiki en un lapso de tiempo tan largo. Por ejemplo, un primer nivel se daba en dos años, el segundo nivel podía durar hasta cinco años en completarse y la maestría se daba en no menos de diez años. Esto tenía que ver principalmente con el conocimiento que se daba sobre las leyes del universo, la energía espiritual, las manifestaciones espirituales y energéticas positivas o negativas. y cómo canalizar las energías densas u oscuras hacia la luz. Cómo trabajar con nuestros miedos, nuestras limitaciones, nuestro apego y demás situaciones que no permiten que evolucionemos en nuestra existencia terrenal. La técnica de Reiki, sistema tradicional del doctor Usui, está incorporada desde 1995 al contexto de las prácticas terapéuticas alternativas complementarias reconocidas por la Organización de la Salud, la OMS. Las técnicas japonesas del Reiki es más completo que no solo incluyen las posiciones de la mano, sino también ejercicios de respiración y meditación que usaba el maestro Mikao Usui. Reiki es la forma más sencilla que se conoce de transferencia de energía por las manos, sistema que fue redescubierto por Mikao Usui alrededor del año 1922, después de varios años de estudio e investigación, quien luego de ese momento de iluminación fundó en Tokio la Sociedad de Estudios Gakai para enseñar el método Usui de Reiki Ryoho. El Reiki significa energía espiritual y el Ryoho, ágeo al final, y el Ryoho, método de sanación o terapia. El Ryo posee varios niveles de enseñanza, Shoden o nivel inicial o Kuden, o nivel avanzado de Shimpiden, o nivel de enseñanza maestría. La técnica de Reiki Hawaio Takata ha sido quien trajo a América esta técnica que hoy todos conocemos como Reiki, pero en Japón habían quedado el método original de Reiki como Usui lo usaba. El maestro Frank Archaba Peter llegó a Japón desde Alemania para investigar sobre el origen de esta técnica, amores. Y es así que llega a sus manos el manual original del doctor Usui. Lo hizo traducir del japonés antiguo, lengua en la que fue escrito y lo dio a conocer el maestro Claudio Marqués en su viaje a Japón. Las conoce y las trae a América, ya hace algunos años, ¿no? Gracias a él conocemos las técnicas japonesas que complementan ampliamente todo el conocimiento de Reiki. Reiki Hawaio es el método más completo y energético por el cual podemos conseguir recobrar la energía, la armonía en todos los planos físico, mental, emocional y espiritual. Si bien es espiritual en su esencia, no pertenece a ningún culto o religión. Este método se transmite de maestro a alumno por medio de seminarios. Durante el mismo, el maestro enseñará su historia, cómo se usa la técnica, sus ejercicios, la respiración, las meditaciones, cómo se realiza un tratamiento usando las posiciones de Usui que practicaba y cómo se usaba su intuición para quitar los desequilibrios que encontraba en sus pacientes. A lo largo del mismo, realizará una o varias sintonizaciones y así conseguirá que el alumno vibre con una energía más alta y se convierta en el canal de Reiki Ho. Ho, H-O, termina. El Reiki Ho, se escribe R-E-I-H-O, no puede ser enseñado por cualquiera. Es inevitable recibir un adiestramiento intenso para enseñar el sistema. Hay muchas organizaciones, hay muchas organizaciones, escuelas y personas que enseñan Reiki, pero pocos enseñan Usui, Reiki, Ryo-ho. Shoden, o nivel inicial, en este nivel se enseña las posiciones de la mano del Dr. Usui, los principios del Reiki en japonés, la meditación, Das-Yo, se escribe G-A-S-S-H-O, una técnica de meditación para calmar y concentrar la mente, NEN-TAT-SU-H-O, esta técnica atiende varios usos y es muy útil para reprogramar la mente, aquietar malos hábitos, pensamientos, etc. El Hakiki-Hoka-H-O, un ejercicio para estudiar energía con Reiki, y negativa, la ducha Reiki para limpiar el cuerpo o aumentar la energía con Reiki. El Chakra Kasai, el método para activar los centros de energía y varias técnicas y ejercicios para utilizar en nosotros, en los pacientes o en grupo. El O'Kuben, o nivel avanzado, se enseñan los símbolos de segundo nivel con su simbología, sus colores, las deidades que lo representan y más. Las técnicas del segundo nivel, Tandem y Chiryo, un ejercicio para desintoxicar el cuerpo y las emociones, el Biosen, la técnica para sentir la sensación de desequilibrio con las manos, mudas Reiki, gestos que se hacen con las manos, que promueven la armonía, la sanación espiritual y el conocimiento. Ejercicios para sanar por el ombligo, la respiración, los ojos y el soplido, y varias técnicas más. Por ejemplo, en Shippuden, o nivel del ministerio, en ese nivel se capacita al alumno para la enseñanza de la técnica, las técnicas japonesas y la respiración. Cuando tomamos conciencia de nuestra respiración, los latidos de nuestro corazón parecen aquietarse. Si inhalamos y exhalamos suavemente, nuestro cerebro irá oxigenándose y así logramos recobrar el equilibrio, la paz interior, la claridad en los pensamientos, entre otros beneficios. ¿Y cómo lo realizamos? Buscamos un lugar tranquilo, donde podamos hacer un ejercicio sin ser interrumpido. Podemos poner una música suave que nos acompañe, un saumerio o una esencia de aroma agradable. Nos sentamos con la espalda derecha y vamos a entrecerrar o cerrar nuestros ojos sin apretarlos, suavemente. Y tratamos de vaciar la mente, poniendo nuestra atención en la punta de los dedos medios de las manos y relajamos nuestro cuerpo, nuestra cara, nuestros brazos, piernas. Siempre inhalando y exhalando suavemente. Ponemos nuestras manos sobre la zona ubicada, tres dedos bajo el ombligo. A esta zona se denomina jara o tandem. Nos concentramos en esa zona y comenzamos a inhalar y exhalar suavemente, poniendo nuestra atención en las sensaciones de ese punto que se manifiesten. Podemos hacer este ejercicio por unos minutos, siempre teniendo en cuenta nuestra respiración. Al terminar exhalo siempre teniendo en cuenta, abro los ojos despacito y comienzo a tomar conciencia de mi cuerpo. La sensación de serenidad que nos ofrece este ejercicio es placentera. Esta técnica forma parte de los ejercicios enseñados en las técnicas japonesas. Las técnicas japonesas y la meditación. Dentro de ellas existen distintos ejercicios de meditación y relajación que nos brinda con su uso paz, relajación y lo más importante, poder vaciar la mente de pensamientos, a veces no deseados, que nos perturban y no nos permiten crecer. ¿Cómo me ayuda la meditación? Abra. La meditación permite a la mente buscar otros aspectos de su identidad. La eliminación de la mente no es el objeto de la meditación, más aún. El objeto es tranquilizar y calmar el temperamento para permitir que la mente reconozca libremente el ámbito de la propia conciencia. ¿Cómo la realizo? Entonces, buscamos un lugar tranquilo donde no seamos interrumpidos por el teléfono o cualquier otra causa. Una música suave va a colaborar gratamente. La posición para realizar una meditación es importante. Cada persona debe encontrar su propia postura, la más cómoda y no crea presión en su cuerpo. Lo mejor es sentarse con la espalda recta apoyada contra el respaldo de una silla o contra la pared sentada en el suelo. Esta posición nos ofrece una fluir de energía concentrada en la columna vertebral y permite una respiración uniforme y apacible. Si estamos sentados en una silla, podemos tener los pies replegados hacia atrás y las manos con las palmas hacia arriba sobre cada pierna o bien ambas manos juntas en posición de plegaria. Si estamos en el suelo, podemos cruzar ambas piernas en posición de loto. Cierro mis ojos, relajo mi cara, mi mandíbula, mis labios y mis dientes. Pongo atención a mi respiración y la utilizo como punto de concentración. Es notable cómo el concentrarse en la propia respiración, concentración, puede permitirnos entrar en un estado de meditación y así tomando en cuenta nuestro inhalar y exhalar, vejemos que el cuerpo se relaje y que nuestra mente se vacía. Si durante la meditación comienzas a pensar en obligaciones, trámites o trabajos a realizar, observa esos pensamientos y déjalos ir, cancélalos. Tratemos de realizar este ejercicio una vez al día en un momento en que nos quede más cómodo y por el tiempo que nos resulte más placentero. y por hoy, mis cielitos, vamos a dejar esta sesión, esta clase de Reiki. Espero que practiquen y tomen nota de lo que les dije, así pueden ir incorporándolo en su vida. Muchas gracias por estar aquí, espero en la parte de comentarios todo lo que ustedes deseen decirme. Muchas gracias. Bendiciones de amor y de luz para cada uno de ustedes. Los amo mucho.